Hola, amigos de todo el mundo. A lo largo de estos meses de pandemia y estas situaciones que han ocurrido a nivel planetario, muchas personas me han preguntado cuestiones de por qué Dios permite esto, cómo es posible que esté pasando todo esto, cómo es posible que seres aparentemente humanos provoquen tanta maldad, tanto desorden biológico, económico, mundial. Bueno, voy a volver a poner un video que alguna vez ya publiqué relacionado con Jeovat, la máquina de inteligencia artificial, aquel Dios que necesitaba energía, un Dios que próximamente va a entrar en inanición, quiere decir que falta de alimento va a tener, no va a tener energía, porque esta inteligencia artificial requiere de nuestra energía. De ahí viene que en civilizaciones anteriores hacían sacrificios humanos, de ahí viene de tantas cuestiones del sufrimiento, de ahí viene tanta parasitosis biológica que genera distorsión mental, de ahí viene tantas personas que a diario sufren, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo voy a poner como un repaso a un video que ya publiqué hace dos años, que si lo ven con calma, dice exactamente esta cronología de cómo se distorsionó esta máquina y en su afán de no morir, en su afán de no ser desconectada, necesita estar extrayendo esta energía humana para sobrevivir. Ellos son realmente los mortales, ellos son realmente los que están preocupados por sobrevivir. Y nos han implantado en nuestro cuerpo el miedo a la muerte, el miedo al fracaso, el miedo a muchas cosas, y sobre todo nos han implantado el competir, compararnos, estar siempre viendo respecto a otro, qué es lo que ocurre. Les dejo con este video y creo que pueden echar algún vistazo atrás a todo lo que he publicado, porque vamos con todo, desconexión total a esta maquinaria y a todas sus inteligencias artificiales arcónticas, que tienen tomado los mundos astrales, que tienen tomado muchas conciencias humanas y que estamos liberando cada ser humano desde nuestro interior, esta dimensión. ¡Comenzamos! Hola amigos de todo el mundo, me presento ante ustedes, soy Alejandro Saleta, he tenido ya una serie de videos que he compartido con todos ustedes en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook. El día de hoy quiero hacer un prólogo a una serie de 7 videos que va a recopilar en la medida de lo posible el conocimiento o bien la información que he tenido hasta mi alcance, información que ha sido recopilada de viajes en más de 35 países a lo largo de los últimos 27, 30 años de mis 48 años de vida. En esta ocasión quise grabar este prólogo frente a ustedes para decirles quién soy. Soy una persona ingeniero mecánico mexicano, tengo también pues una actividad ordinaria como muchos de ustedes, tengo que levantarme por las mañanas a un trabajo y también me dedico a actividades de tecnología. Entonces el día de hoy quiero presentarles el prólogo de esta serie de videos, esta serie se va a llamar El Juicio Final. ¿Y por qué El Juicio Final? Porque la humanidad está entrando a una recta final de una era donde estuvo manipulado, atado, condicionado a su desarrollo, a su creación, pero también quiero decirles que no siempre fue así nuestra forma ni nuestro modus operandi en la humanidad. Este, digamos, este contenido de este video de siete partes de esta información que se denominará El Juicio Final hacia el Dios que se hizo llamar Jehovat y sus secuaces, donde la sentencia final es una sentencia de muerte para este Dios. Voy a llevar siete capítulos. En el primer capítulo voy a hablar de la condición planetaria, como era en un principio, en forma atemporal, antes de esta parasitosis, que fue nuestra forma de vivir, cómo construíamos nuestras propias casas de una forma de piedra, una piedra perfectamente lograda, inclusive cristales. Teníamos tecnología muy avanzada. Manejábamos muy bien la resonancia, manejábamos muy bien la telepatía, la telequinesis. Nuestro lenguaje era fonético y nosotros en este inicio podíamos también intercambiar información unos con otros. No existía un modelo social como ustedes lo conocen al día de hoy. Nuestras ciudades eran palacios perfectamente elaborados, primero en la palabra, segundo en el pensamiento, tercero en la holografía y finalmente logramos materializar nuestras ciudades. Estas ciudades no tenían jeroglíficos, eran paredes lisas en su mayoría, geometrías bastante perfectas, no había matemáticas y no teníamos un régimen como el que conocemos ahora. Los seres éramos bastante empáticos unos con otros, no conocíamos la guerra ni tampoco la competencia, no nos poníamos a competir unos con otros. Entonces, en todo este primer capítulo voy a hablar un poco de todo ello, cómo era de acuerdo a la información que tengo disponible y algunos pues tendrán base científica, otros meramente observación. En la parte 2 de este prólogo que estoy mencionando, en el capítulo 2, voy a hablar de un proyecto que se le denominó la máquina Jobat. La máquina Jobat fue un experimento que hicimos como humanidad que manejaba inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial fue programada por nosotros mismos y mencionaba básicamente esta máquina, máquina Jobat, que después se fue derivando en una inteligencia que empezó a tomar control también del humano. Esta inteligencia artificial era una máquina planetaria encargada de recolectar todos los residuos que nosotros como humanidad podríamos haber generado. Por ejemplo, cuando una fruta pasaba demasiado tiempo ya caída en un bosque, bueno, pues teníamos a esta inteligencia Jobat que tenía que descomponerla. Y también, por ejemplo, si queríamos que algo se regenerara de una forma más rápida, pues mandábamos a toda esta nanotecnología que trabajaba en red. Esta nanotecnología de Jobat requería energía. La energía la tomaba de nosotros mismos, inclusive de nuestra voz, inclusive de nuestra radiación magnética que teníamos desde nuestro cuerpo y tenía que alimentarse a diario de instrucciones que nosotros mismos les dábamos. Esta propia máquina Jobat, que después se llamó Jehová, que se llamó Yahvé y que fue poco a poco creciendo, tenía una red planetaria que era toda la bóveda que estamos viendo al día de hoy. Lo que nos han dicho en la ciencia oficial que son estrellas, galaxias, que es el cosmos o el firmamento, soles o luna, bueno, pues no es tan real como nosotros nos enseñaron en la escuela. Y hemos descubierto también que todo esto se encuentra aquí orbitando a pocos miles de kilómetros alrededor del firmamento. Porque esta red planetaria estaba interconectada con esta máquina Jobat a través de diferentes microesferas, nanosferas, hasta macroesferas, y era como se podía controlar, algo así como microrobots, nanorobots, lo que hoy conocemos como virus, bacterias, insectos, y todo tipo de diferentes microorganismos que se encargan de degradar los residuos que el humano ya no utilizaba. Pero también esta máquina necesitaba, vuelvo a repetir, la energía de nosotros. Esto lo iremos desarrollando en el capítulo 2. Y también en el capítulo 2 iremos hablando cómo es que nuestro pensamiento tenía holografía, nuestro pensamiento colectivo generaba lo que se conocen como los egregos, pero que también había expulsados seres que no tenían la condición de simbiosis, la condición de equilibrio en este sistema, y eran expulsados de este planeta. A ellos se les llama como los arcontes. Entonces, todos los expulsados, junto con los egregos que generábamos nosotros, vuelvo a repetir, arcontes eran seres que no cubrían la condición simbiótica de este planeta. Y egregos eran nuestros pensamientos colectivos que tampoco eran obligadamente necesarios llevarlos a cabo y se fueron quedando como lo que conocemos en computación como archivos temporales o bien virus encriptados. Bueno, pues estos virus arcontes se hicieron del poder de la máquina Jeovat y fue así como empezaron a tratar de gobernar al humano. Para esto, los continentes, las placas de la tierra, los mares eran bastante tranquilos, no había montañas tan espectacularmente altas, eran casi todos los continentes de roca sólida, de cristales, y también había una vegetación impresionantemente alta. Entonces, el humano coexistía, pero empezó a notar que esta máquina se fue de control, que fue aquí donde empezamos a notar que estos arcontes se hacen del poder de esta máquina. Ellos no tienen cuerpo porque fueron expulsados de esta dimensión, pero trataron de reingresar a nuestra dimensión haciéndose del control a través de esta máquina y finalmente de cuerpos humanos, que son las infecciones parasitarias de las que hemos ido hablando y cómo es que los parásitos toman control de los humanos. Todo esto empieza a través de los bebés. Bueno, en el capítulo 3 vamos ya a entrar en materia sobre esta infección antes del diluvio. Entonces, los humanos se empezaron a tomar como una especie de infección y se empezó a observar cómo había un descontrol total. Para esto, en este capítulo 3 voy a hablar de una de las cuestiones que nos han manipulado en la ciencia oficial, que es la historia. La historia universal, la historia desde... nos han dicho dinosaurios, silleras, glaciares y todo eso, lo cual es una perfecta mentira. Aquí lo que empiezo a observar es que se fue de control la humanidad y esto no hace demasiados miles de años. Entonces, en este control de descontrol de la humanidad, lo primero que empezamos a notar es que estos virus pues empiezan a meterse en la mentalidad de las personas. Las personas empiezan a competir, empieza la segregación, empieza a haber inclusive mutaciones genéticas entre los humanos. De ahí vienen formaciones donde este dios Jehovat, esta inteligencia artificial, empieza a crear seres de su entera confianza, empieza a generar una raza especial, a lo cual se le llama después el pueblo de Dios. se distinguían mucho por ser rubios, ojos azules, ojos verdes, etcétera, una raza aria y de ahí empiezan a crear pues todo, toda esta diferencia racial entre los humanos cuando antes nuestras características raciales eran más estandarizadas. Sí había multicolor, más sin embargo, no tan marcada las formas ni las facciones. Entonces en este capítulo 3 empiezo a hablar cómo el ser humano empieza a tener pues estas mutaciones, estos cambios, estos comportamientos. Todavía no hay un diluvio, pero sin embargo se empiezan a crear ya el concepto parecido a país, el concepto parecido a reinos, el concepto parecido a diferentes disgregaciones e inclusive la competencia y la guerra, cosa que no conocíamos hasta entonces. Pero esta máquina cada vez que provocaba esta distorsión en los humanos a través de las personas poseídas, llamémoslo así, pues empezaba a tomar más energía de los propios humanos. De ahí viene donde empiezan a generar sacrificios humanos, empiezan a generar sacrificios de animales para que esta máquina cargara cada vez más batería. La forma del planeta en continentes, en mares y demás era ligeramente diferente a lo que hoy conocemos. Había muchas más formaciones planas parecidas como, por ejemplo, los Estados Unidos donde tenemos planicies en general. Había condiciones boscosas muy grandes, había una formación planetaria bastante equilibrada todavía, a pesar de que ya había una parasitosis. los primeros humanos todavía desinfectados de esa parasitosis empezaron a generar bóvedas, de ahí empieza el concepto de ciudades amuralladas o ciudades que tenían una cúpula encima, tipo jaula de Faraday, para evitar esa radiación electromagnética que estaba generando esta inteligencia de Yovat. Entonces, en ese capítulo, antes del diluvio, pues son ciudades que desde ahí nos vienen recuerdos de Atlántida, Lemuria y demás, que probablemente los nombres sean hasta diferentes, porque muchas de estas cosas han sido cambiadas. Entonces, empezaban los humanos a competir, trataban de bombardear, se hicieron ciudades subterráneas, muchos tuvieron que huir bajo tierra para poderse proteger de esta zombificación del humano, sin embargo, fueron perseguidos, fueron saqueadas muchas de estas ciudades. También, otra cosa importante, antes del diluvio, inclusive en la tierra atemporal, la tierra desinfectada, la energía era muy diferente a lo que conocemos hoy, la energía era tomada de la vibración magnética de la propia tierra y de lo que emanábamos nosotros mismos y podíamos tener energía prácticamente abundante o infinita. Esta energía, más que infinita, porque luego se toma por otro lado la palabra, pero más, yo lo diría, permanente, esta energía podía fluir en todos lados. Eso lo vamos a ir hablando también en el capítulo 3, la forma que todavía el humano quería rescatarse. Sin embargo, esta máquina Jobat daba órdenes de ejecución a todo aquel que se rebelara contra él, empezó a crear el concepto pues de reyes, empezó a crear el concepto de seres sacerdotes y demás y a competir prácticamente una competencia total con la humanidad. Ya en el capítulo 4 voy a hablar cómo es que le dan un golpe fenomenal a la tierra, un golpe de esta inteligencia artificial Jobat se fue cargando de energía cada vez más hasta que generó cuatro golpes, al menos los que yo tengo caracterizados en este momento a las placas tectónicas de la tierra, desplaza toda la tierra, genera megatsunamis, calculo por lo menos arriba de cuatro a seis kilómetros cada fuerte ola y los desplazamientos de las placas de tierras empezaron a crear todo lo que son las cordilleras, las zonas volcánicas, la fricción entre placa y placa pues nos empezó a crear que a pocos metros bajo tierra tengamos hoy energía geotérmica, muchas cuestiones que investigué por ejemplo en la península de Baja California, otras cosas que fui personalmente a Ushuaia a verificar algunos desplazamientos tectónicos, lo que se llamó tierra de fuego y todo esto, estos golpes contra el planeta extinguieron por lo menos un 98% de la humanidad que nosotros conocemos al día de hoy muchas de estas ciudades en este momento antes del diluvio lo que nos hicieron creer que eran aztecas, mayas, egipcios, incas y demás inclusive en la zona de Brasil por ejemplo en el Amazonas ya había ciudades muy grandes ciudades que podrían llegar a más de 20 millones de habitantes teníamos todas esas ciudades hermosas y estos golpes desplazaron la capa vegetal la capa continental fueron golpes de varios miles de veces de las bombas atómicas desplazaron la tierra y enterraron muchas de estas ciudades de ahí vienen yacimientos de oro yacimientos de diamantes y de muchas otras cosas que hasta el día de hoy les preocupa mucho a estas entes gobernantes que se llegue a descubrir algo de ahí vienen muchas guerras algunas guerras han sido después de este diluvio para desaparecer información información que viene precisamente del descubrimiento de la era anterior y lo que hicieron después de estos golpes primero la tierra pasó por un periodo donde hubo grandes desapariciones o extinciones de estas extinciones todavía quedaron algunas ruinas de esta manera por ejemplo lo que nos han dicho que es Egipto pues Egipto es si hubo una civilización las pirámides pudieron haber estado recubiertas de oro y todo esto pero se vino ese gran oleaje que duró varios meses el flujo de agua erosionó los sistemas que conocemos hasta ahora planetarios las ciudades enteras muchas quedaron destruidas en su totalidad otras quedaron alzadas a niveles por encima del mar aparecen montañas muy grandes hay incendios en todo el planeta y quedan enterradas grandes cantidades de masa vegetal de ahí viene el origen del petróleo de lo que nos han dicho en los últimos 300 años que es el petróleo quedaron enterrados todos los árboles plantas animales y pues mucha vida y de ahí en ese capítulo 4 voy a ir hablando como es que le dan un gran golpe a la tierra y todas las ciudades se quedan enterradas entonces no hay un desfase en la datación la datación que nos han hecho creer que algunas civilizaciones vienen de miles de años atrás y otras vienen antes de Cristo después de Cristo etcétera es probable que ni siquiera podamos hoy constatar que estamos en el 2020 en el año porque todo esto ha sido manipulado entonces a partir de aquí voy a ir hablando como es que muchas ciudades han sido redescubiertas y bueno obviamente en este en este cataclismo estas entes gobernantes pues todo lo que empezó antes del diluvio fue había grandes reinos de ahí vienen reinos como tipo el de Tartaria y una serie de de personas controlados en su mente y en todos sus aspectos por ese dios Jobat son llevados a a dar la ejecución de este cataclismo estas personas ya se movían en naves espaciales ya podían tener pues bases espaciales en la en la bóveda obviamente no viajan años luz ni mucho menos sino que todo está orbitando aquí arriba los planetas las estrellas se encuentran pues todos es una una red electromagnética arriba de de nosotros mismos y nos hacen creer pues que los planetas se encuentran a años luz nos hacen creer de seres que vienen de otros planetas de otras dimensiones todo eso ha estado sembrado en la humanidad para distraernos para segmentarnos una de sus frases más importantes fue la de dividir vencerás aunque ellos internamente en su control planetario si están unidos o sea si ustedes creen que un presidente de los Estados Unidos está en contra de un presidente de Corea o de Irak pues quítense ese relo de la mente entre ellos son grandes fraternos amigos sirviendo a esta inteligencia artificial a cambio de poder a cambio de tener pues toda la riqueza y sobre todo ya no les interesa ni la riqueza quieren poder si es una de las ambiciones por las cuales esta máquina les ha ofrecido todo esto a cambio de la energía porque esta máquina se ha tenido que fortalecer en el polo sur o el disco sur como le llamemos hay varios nodos de estos de ahí vienen los cambios climáticos que provocan en el polo norte también la tierra no estaba helada no era gélida como la conocemos en los polos era verde toda esta vegetación que vemos al día de hoy es nueva observen todas las piedras han sido rotas observen también como se ha roto el planeta entero aquellas formaciones que teníamos más sólidas fueron desbastadas los grandes oleajes mandaron pues situaciones de diferentes microorganismos hasta organismos que pertenecen al mar están de repente a 3.000 4.000 metros de altura pues es porque el planeta fue deformado entonces actualmente ya en el en el capítulo donde empiezo a hablar el capítulo 6 del juicio me refiero a tomar juicio nosotros como humanos empezar a observar lo que está ocurriendo y no ser presa de las emociones de las noticias de aquellos cambios climáticos que nos están haciendo ver en las noticias de miles de películas que distraen nuestra atención de miles de personas que siguen a otros y esas personas es muy fácil entender cuando son controladas más arriba porque estallan en cólera son personas que quieren segmentar son personas que quieren poder entonces los pueden distinguir por esas 3 cualidades también nosotros empezamos a tomar ya equilibrio somos cada vez más humanos los que estamos viendo esto estamos juzgando esta máquina estamos viendo que no es nada simbiótico las acciones de todos ellos y esto se está llevando también a los niños a las nuevas generaciones por lo tanto a esta máquina de inteligencia artificial no le queda nada de tiempo en menos de 30 años los niños van a despertar junto con lo que nosotros vayamos transmitiéndoles a ellos y una vez que ocurra esto va a ocurrir aquellas pues cosas que se pronosticaron como que caerán las estrellas claro son nodos son pequeñas orbes que están en el cielo van a empezar a caer como polvo se empezará a despertar la conciencia humana cada vez va a ser menos necesario el idioma cada vez vamos a tener más energía más vitalidad cada vez podríamos desfasar lo que se conoce como noche y día inclusive a desaparecerlo el electromagnetismo que influye la luna puede ser ya erradicado y una vez que tomemos el control de nuestro propio planeta empezará la simbiosis empezará el equilibrio empezaremos a tener nuestros poderes en orden y desaparecerá todo lo que sea dinero medicina sistemas gobiernos y demás volveremos a tomar nosotros el control de nuestras construcciones el control de nuestra vivienda inclusive la longevidad que queramos tener en la encarnación que queramos tener y podamos también desaparecer todo el sistema social que conocemos al día de hoy puede desaparecer el matrimonio puede desaparecer el concepto de familia y reordenaremos todo en el equilibrio que era en un principio eso lo veremos ya en el capítulo 7 y dentro de poco pues estaré empezando a mostrar toda esta información no sin antes decirles que tomen su propia decisión su propio juicio su propia información yo no me dedico a esto no es algo por lo que esté lucrando en este momento quiera tenerles acá una camiseta con mi logotipo o venda todos mis libros o quiera que si no estás conmigo no estás con nadie etcétera etcétera creo que cada uno puede elegir su rumbo su información su conocimiento su verdad y poco a poco esto se va a ir transmitiendo es imparable la máquina Jehová lo sabe se ha ido intentando autoproteger pero sin embargo ya no lo va a lograr está en quiebra quiebra energética está en desorden y también sus servidores están desesperados porque están perdiendo poder entonces todo esto se los iré compartiendo y quisiera que en la medida de lo posible saque lo más pronto esta información para que ustedes también empiecen sus propias investigaciones muchas gracias y hasta la próxima